¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Sé que este vídeo estará subido muy tarde seguramente pero bueno, mañana si os despertáis lo veis y le dais compartir, dejáis un buen comentario y suscribiros sobre todo pero estoy estoy muy decepcionado con Antonio David y no es broma, ¿vale? Seguramente todo el mundo está esperando que todos los youtubers comenten el directo de Marina y Javi yo no lo he visto todavía, lo veré mañana con vosotros de hecho, claro, un directo mañana por la tarde guapos y tengo que estar 3 horas, 3 horas pero antes de esto he visto una pincelada de Antonio David y me ha decepcionado un montón, ¿vale? Me están etiquetando en Twitter, Kari mira esto Kari mira este trozo, mira esta foto, mira este momento y la verdad que no le prestaba atención pero cuando lo he visto he flipado he flipado porque la verdad que no me lo esperaba y me parece muy falso por su parte la verdad, me parece una traición y me parece que se está riendo de mí este último año sinceramente porque al final era Kari, Kari, tranquilo Kari, que ahora nos vemos y luego realmente te das cuenta de que bueno sin más preámbulos voy a enseñaros un poco de qué va el rollo, ¿vale? y es esto, ¿vale? os pongo un poco en contexto este es el famoso abrigo de Antonio David ¿vale? un abrigo donde él está toda la prensa de España esperando para que baje ha dado unas declaraciones y tiene la brillante idea de bajar con este abrigo un abrigo que parece que tiene un hurón muerto en el cuello colgando si nos fijamos en la época de las mascarillas que bueno que usaba mucho este abrigo y que se hizo famoso por eso, ¿no? por dar unas exclusivas en en viva la vida, creo ¿no? y bajó con este abrigo que maldita sea la hora que bajó yo creo que este señor pensará ¿no? porque mira que es feo de cojones el abrigo pero bueno no pasa nada bajó con este abrigo y yo tenía un rollo guay con el abrigo de que Antonio David me lo iba a dejar que Antonio David iba a hacer un directo con el abrigo que Antonio David no sé qué jajaja y le hacía mucha gracia de hecho se creó se hizo algo hasta mítico ¿no? dentro de a pequeña escala entre los seguidores y tal y las comunidades de hecho hay un comentario aquí de Jero te mando un abrazo dice ese abrigo de la leyenda con el pelo que ahora se está pasándolo muy mal ¿no? o sea la gente etiquetándome de que realmente lo estoy pasando mal bueno pues vacaciones a Granada ¿vale? con Marta Riesco ¿no? a comer de hoteles de puta madre ¿no? la vida que lleva el faranduleo y el famoseo y que disfruten ¿no? ya me molaría a mí llevarla a mí no te jode bueno pues ¿qué ha hecho Antonio David? ¿vale? fijaos voy a ponerlo más grande ¿vale? esta es la foto de hoy de Marta Riesco en Granada ¿vale? mirándole diciéndole ¡ay qué guapo eres! pero Antonio David si os fijáis fijaos en el color del abrigo y en la manga sobre todo en la manga para que sepáis es ¿veis la manga esta con este triángulo invertido? bueno pues es el mismo abrigo el mismo puto abrigo lo que pasa que el tío con unas tijeras ha ido cortando los pelos todo ese eurón muerto que colgaba por aquí que era puto horroroso supongo que con Marta Riesco pues habrán dicho es que es feo de cojones el abrigo lo habrá dicho Marta si es que es normal que el cari se ría porque es feísimo oye ya pero es que me costó en su día 600 pavos porque es de Gucci con primo hermano de 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 Dolce Gabbana ya pero es feísimo donde vas con eso por la calle y yo creo que este y Marta Riesco se han puesto ahí a cortar los pelitos a sacar hilo por hilo y han aprovechado la chaqueta y han quitado al puto horror muerto que era la esencia no era el chiste este abrigo es de por sí ya en sí o sea este abrigo si es bonito este abrigo me lo compraría yo pero la gracia estaba lo que marcaba la diferencia Antonio David hijo mío era esa rata pelúa muerta que te colgaba en el cuello esa era la diferencia de tener un abrigo con estilo muy feo a tener un abrigo corriente porque este abrigo que llevas en esta foto lo tiene todo el mundo del Primar del Zara por mucho que me digas que vale pasta te encuentro 200.000 pego una pata y encuentro 20 abrigos de estos pero el otro era bueno hijo mío cómo se te ocurre tío quitar eso tío todo el pelaje ese que tenía colgando por favor te has cargado o sea ese 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 momento de quitar ese pelo le has quitado el valor a ese abrigo ese abrigo no vale una mierda ya un abrigo normal beige de color beige ya está te la has cargado tío qué excepción de verdad qué excepción de hecho me prometiste un abrigo con ese un directo en ese abrigo y no lo voy a tener o sea que espero que le hayas puesto velcro y hayas guardado esto para luego quitar y poner vale y hagas el directo con el puto abrigo porque lo necesito y me lo has prometido en fin chicos nada mañana estaré haciendo directo comentando lo que ha pasado y viendo un poquito por encima espero sinceramente no he visto nada porque tenía un directo en Twitch y estaba haciendo otras cosas hablando de otras cosas entonces lo único que espero sin haber visto nada que espero que la sangre me haya llegado al río que hayan arreglado un poco lo que tengan que arreglar o por lo menos que cada uno siga su camino y ya está mañana lo comentaremos vale en directo os espero a todos haré un directo temprano mañana seguramente sobre las 4 4 y media y nada chicos que os quiero gracias por estar ahí suscribiros dadle un buen like comparte este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo familia os quiero y sois los mejores